estamos preparando todo porque viene a visitarnos una amiga de irlanda teníamos pensado ir a grabar irlanda para la nueva temporada siempre hay un chileno tenía tantas ganas de irlanda todavía no podemos ir pero si siempre hay un chileno no bailando irlanda viene a visitar a siempre hay un chileno irlanda 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 da da hoy irlanda viene a visitar la casa estudio de siempre hay un chileno y nos va a contar todo lo necesario para los que quieren ir a vivir a irlanda en cualquier momento llega irlanda bien un poco atrasados irlanda llegó nuestra invitada acá son dos pesos mi visita del día de hoy es andrea arenas la creadora de me mudo a irlanda una agencia especializada en ayudar a todos los que quieren ir a estudiar y trabajar en irlanda una de las gracias es que no hay requisitos de edad para hacer estos programas solo la motivación y las ganas de hacerlo andrea qué tal marcelo costas bien andrea chilena de qué parte de santiago y hace cuánto tiempo viviendo en irlanda cuatro años en irlanda específicamente en kerry en un pueblo llamado kilarni muy famoso por cierto andrea y por qué te fuiste a irlanda bueno me fui porque mi marido es irlandés y estábamos viviendo en barcelona por mucho tiempo y bueno llegó un momento en que él quiso volver y nada pues nos fuimos ya está ahí estamos y ahí comenzamos la aventura irlandesa tú te fuiste a irlanda y decidiste emprender allá un proyecto que está llevando chilenos allá de qué se trata el proyecto que está haciendo en irlanda cuando llegué a irlanda me viene una situación que estaba súper sola y necesitaba encontrar gente y la y de repente no sé se me ocurrió porque en el lugar que estaba en un pueblo llamado bantri no había ni un latino y había tanto trabajo y ahí los alquileres eran tan baratos que se me ocurrió invitar a los chilenos y decirle hoy chicos en este lugar donde yo estoy hay trabajo y hay alojamiento muy barato venganse para acá y no se queden en dublin y entonces después me ocurrió hacer una página que se llama viajando por irlanda en donde yo mostraba los lugares más escondidos de irlanda que no están en la guía y un día una amiga mía me dice andrea me mudo a irlanda y de repente el nombre se me quedó y fue como me muda irlanda te mudas a irlanda y me dice sí sí me muda irlanda y ahí fue como que yo cambié el chip y dije voy a registrar este nombre porque me parece perfecto y dije mi compañía se va a llamar me muda irlanda y bueno ahí empezamos empezó toda la aventura de traer no sólo chilenos sino como que ahora también se sumaron gente de méxico de honduras tenemos muchos argentinos también gente de bolivia gente de casi de toda su américa que nos que nos contacta la verdad es que estamos súper contentos mucha gente nos sigue y nada yo feliz de recibirlos porque igualmente irlanda es una muy buena oportunidad para para crecer porque este programa te permite es como un win win ganas de todas partes porque se puede vivir se puede vivir disfrutar y trabajar al mismo tiempo y al final como que el dinero que invertiste igualmente lo recuperas al cien por ciento se podría decir así que muy bien está bueno hoy hay muchos que nos están viendo y que nos han estado escribiendo porque quieren saber cómo irse a irlanda por dónde debería empezar alguien que está pensando en irse a vivir a irlanda bueno yo creo que lo primordial es que hagan un research hagan una búsqueda a ti se te ha ido pegando el spanglit ya te tengo cachado no 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 sí sí entre el de acá de barcelona y el de allá irlanda bueno bueno el acento chileno lo tengo bueno yo creo que lo primordial es que cuando tú vas a mudarte un país lo primordial es que tú hagas una búsqueda y te enteres de todo lo que tiene ese país al cual al que vas en los pros y los contras porque tienes que saberlo todo antes de ir está lo ideal es que tú antes de tomar ese avión ya sepas todo entonces sepas a lo que vienes y sepas con lo que te vas a encontrar y también es súper importante que te pongas en el peor escenario porque las expectativas que tú puedes tener muy altas te pueden decepcionar entonces es mejor llegar como a la vida directamente como donde me lleve el viento porque si tú llegas como voy a ganar 900 euros voy a pagar 75 euros por una habitación y voy a tener esto al final todo lo que tú planeas literalmente no va a pasar si quieres venir a estudiar tendrías que buscar una agencia que te pueda asesorar en todo lo que es la documentación y los requisitos y todo lo que necesitas para entrar en el caso siquiera postulo a una escuela de idioma por ejemplo hay escuelas para todo tipo entonces depende de tu perfil y depende de lo que tú buscas es esa escuela la que nosotros te decimos mira vete a esta escuela porque si solamente quieres aprender inglés y trabajar vete a esta escuela para que vas a hacer una inversión tan grande si tu punto a llegar es sólo ese pero si quieres hacer un postgrado o un máster en tu carrera en lo que tú estudiaste entonces te voy a recomendar una escuela premium cuánto tiempo puedo estar yo en irlanda haciendo el curso inglés y también cuántas horas puedo trabajar vale si eliges vienes con visa de estudio el curso tiene una duración de seis meses que son 25 semanas y durante esos seis meses yo puedo trabajar como algún alguna cantidad de horas específicas o puedo trabajar como cualquier otra persona bueno puedes trabajar 20 horas mientras estás estudiando qué quiere decir que mientras tú así estás a la escuela esa es la cantidad de horas que tú puedes trabajar todo es semanal en irlanda todo es la habitación se paga semanal el salario se paga semanal la mayoría el 80% de las empresas ahora si tu salario es muy alto te pagan mensual o cada 15 días y cómo es el tema de las lucas cuánto gana alguien por trabajar una semana de mesero o de camarero como dicen aquí en barcelona en irlanda el pago mínimo por hora son 10 con punto 50 euros si trabajas ese día 8 horas pues son 80 84 euros por el día el curso son seis meses académicos pero tienes dos meses de vacaciones en los cuales tú puedes usar lo para viajar o para trabajar y esos dos meses que tú trabajas puedes trabajar 40 horas por lo tanto puedes ganar 400 o 450 semanal y cuánto cuesta una habitación cuánto cuesta dormir en irlanda bueno cuánto cuesta dormir claro esta esta pregunta es bien relativa porque por ejemplo si vas a dublín te va a costar entre 100 euros semanales pero compartiendo a lo mejor con seis personas la habitación o con cinco pero bueno esa es la modalidad en dublín si quieres tú una habitación solo está entre mil euros hacia arriba mil euros el mes al mes caro 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 y si eres si son una pareja mil dos cincuenta mil trescientos a semana o sea más o menos el que se vaya a irlanda va a poder sacar sus gastos como va a poder hacer la estadía pero no sé si va a poder juntar mucho mucha plata bueno hay que hay que enfocarse primeramente en aprender el idioma obviamente si tú vas con un nivel básico no puedes esperar a hacer mucho dinero porque tu nivel no te da para eso entonces tienes que estar ir sobre todo los que tienen nivel básico tienen que ir preparados mentalmente y con bastante dinero para sobrevivir ¿con cuánto hay que irse a hacer una experiencia así como esta que te vas a estudiar y a vivir a irlanda? bueno entre los requisitos está que tienes que tener tres mil euros para demostrar hay mucha confusión con esto sobre todo con los estudiantes internacionales los tres mil euros es un requisito para el visado por lo tanto cuando tú asistes a la cita en inmigración tienes que tener los papeles de la escuela, el seguro médico, no puedes tener menos, puedes tener más pero no puedes tener menos de este dinero porque este dinero depende que te aprueben la visa, si tú tienes menos no te la van a aprobar ¿cuánto es lo mínimo con que alguien se puede ir a vivir a irlanda? yo diría que tendrían que ir mínimo con cinco mil euros con cinco mil euros se puede estar tranquilo sí porque ahí tienes que pensar... esperando que vas a encontrar trabajo claro pero es que ese es el tema porque tú encuentras trabajo, vale, tú encuentras trabajo pero irlanda tiene un proceso para pagarte, no es como en todos los países primeramente tienen que encontrar un alojamiento fijo en el cual les llegue la tarjeta del banco el PPS number que es el número con el que te registran todos los impuestos entonces si tú no tienes este número igualmente puede ser que depende del empleador ya te diga ya tú eres estudiante tienes la visa puedes trabajar pero no te voy a pagar hasta que tengas el PPS luego tu proceso del PPS tarda, es todo por correo postal lo que significa que puede tardar entre dos semanas a seis semanas entonces en esas dos a seis semanas no te van a pagar entonces tienes que tener dinero para mantenerte entre esas seis semanas entonces si tú vienes con el dinero justo vas a pasarla mal, vas a tener estrés y vas a estresar a los que están alrededor tuyo oye, ¿qué tan difícil es conseguir un trabajo en Irlanda? trabajo hay, ¿tú quieres trabajar? puedes trabajar de lo que quieras bueno, en la área de hospitalización no, ¿cómo se dice? no se me olvidó de enfermo no, 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 perdón, no, hostelería y bueno, si quieres trabajar en en turismo en el tema de los restaurantes y todo eso hay pega en Irlanda hay mucha pega hay mucha pega, sí oye, ¿y qué tan fácil o difícil es poder prolongar la estadía? bueno, eso también es un buen punto a favor porque puedes renovar el curso y los cursos que son renovación tienen un 30% más de descuento que el primer curso ah, pero siempre vas a tener que estar asociado a una escuela o haciendo un curso no es que te vas a poder quedar por tu cuenta no, la escuela es la que te da la visa entonces, si tú no asiste a la escuela tu visa se acaba y no te renuevan bueno, una de las gracias de Irlanda es que a este tipo de programas puede acceder gente de cualquier edad ¿o no? ¿de cualquier edad? ¿quieres venir? me lo estoy pensando la cámara amiga me mira feo no, si me voy a quedar aquí en Barcelona si hay alguien que tiene más de 40 puede pensar en ir a hacer una experiencia a Irlanda hombre y tanto ¿hay algún rango de edad o alguien de 60 años por ejemplo podría hacerlo? hombre claro yo he tenido gente que tenía hasta 51 años que ha venido con el programa y créeme que se la han pasado brutal y para trabajar también en Irlanda no hay rango de edad para trabajar cualquier persona que tenga ganas de trabajar va a encontrar trabajo ahora, también hay muchos que escriben y que tienen mucho susto de que no saben hablar inglés ¿qué tan importante al momento de ir a Irlanda es hablar inglés? bueno, lo ideal sería que tengan por lo menos un básico sobre todo cuando llegas al aeropuerto las preguntas que te va a hacer el oficial ¿cómo coger un bus? porque vas a llegar solo entonces nadie te va a hablar en tu idioma pero eso es como un inglés básico claro, un inglés básico pero con ese inglés de... no sé Tarzan con el inglés tarzanesco ¿se puede llegar y se puede hacer una experiencia en Irlanda? sí, se puede y lo ideal sería que claro que vayan avanzando a medida que pasa el tiempo y que están en la escuela para que también puedan tener unas mejores oportunidades laborales porque mientras mejor hablas, mejor te comunicas, más puertas se te abren y si una empresa quiere ser tu sponsor tú literalmente pasas de tener visa estudiante a visa de trabajo y si te quedas 5 años trabajando en Irlanda puedes optar a la nacionalidad irlandesa que bueno, tarda en salir pero si te la aprueban vas a tener pasaporte irlandés y eso ya sería como la coronación a tu viaje y para terminar, no puedo dejar de hacerte la siguiente pregunta ¿tú volverías a Chile? no volvería a hacerlo de visita pero no... nunca digo nunca, eh puede ser que en algún momento sí vuelva pero no está en mis planes volver a vivir a Chile no, no está vivir ahí en este momento mi vida está entre Irlanda y Barcelona lamento desilusionarte bueno y hasta aquí vamos a dejar esta conversación con Andrea ha estado súper entretenido muchas gracias por haber venido a la casa de nosotros de nada, yo feliz de estar acá y a todos los que nos han visto muy contentos de haber podido estar en sus pantallas espero que pronto podamos ir a grabar a Irlanda de verdad ha sido muy bacán conocerte allá te espero, te voy a pasear por todas partes sí, claro te voy a hacer el tour que le hago a mi estudiante quedan fascinados todos y mientras tanto yo les recomendaría a todos los amigos que se suscriban, comenten, compartan, disfruten de la vida hombre, la vida, aquí en España se dice la vida son tres días así que hay que vivirla ya, pues nos vemos en el próximo video gracias chicos, adiós los va a estar esperando en Irlanda, Andrea oye, sí, contáctense conmigo, Instagram, Memo de Irlanda está acá abajo, ¿ya se suscribieron? ¿que se suscribieron?